Aquí esta tarde fue consignado al penal federal de máxima seguridad del altiplano el jefe del cártel del Golfo, María Armando Ramírez Treviño. Ramírez Treviño fue trasladado por elementos del ejército. Fue llevado del aceido a ese penal federal en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El jefe del cártel del Golfo fue ingresado a las 7 de la noche en el penal. La PGR lo acusa de delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lavado de dinero. También fueron ingresados al penal del altiplano sus dos escoltas, los dos escoltas con los que fue detenido el sábado, Pedro Cruz Barrios y Gerardo López Ruiz.